Yo no puedo vivir sin ti, eres toda para mi Yo no puedo vivir sin ti, eres toda para mi Dame tu permiso, si, y moriré en tus ojos Será un compromiso para mi, el de volverme loco Loco de amor, loco de amor, y de corazón, te hará una promesa El enamorarse más de ti todos los días, es una promesa El de no poder vivir sin ti ya nunca más, es una promesa El de llevarte siempre aquí conmigo, en mi alma, en mis sueños, es una promesa Solo necesito que, tú también me ofrezcas Al menos un poquito de, tu vino y de tus fresas Y estaré loco de amor, loco de amor, y de corazón, te hará una promesa El enamorarse más de ti todos los días, es una promesa El de no poder vivir sin ti ya nunca más, es una promesa El de llevarte siempre aquí conmigo, en mi alma, en mis sueños, es una promesa Yo no puedo vivir sin ti, eres toda para mí Yo no puedo vivir sin ti, eres toda para mí Yo no puedo vivir sin ti, eres toda para mí Es una promesa Es una promesa, 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 es una promesa Es una promesa quererte todos los días Es una promesa, es una promesa El de no poder vivir sin ti Es una promesa, es una promesa El de llevarte siempre aquí conmigo Es una promesa, es una promesa Es una promesa Es una promesa, es una promesa Es una promesa Es una promesa, es una promesa Es una promesa Es una promesa, es una promesa Y te prometo I promise Te digo te prometo Es una promesa enamorarme de ti Será una promesa darte todo de mi Sing it! Just can't live without you Yo tampoco puedo vivir sin ti Y sin ti te juro que me voy a morir Porque este negro Contigo Te prometo Es una promesa, es una promesa Llevarte en mi alma y en mis sueños Es una promesa, es una promesa Enseñarte que en tu vida yo soy dueño Es una promesa, es una promesa Yo no puedo vivir sin ti Eres toda para mi, es una promesa Yo no puedo vivir sin ti Eres toda para mi, es una promesa Yo no puedo vivir sin ti Eres toda para mi, es una promesa 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 Yo prometo amarte como tú lo desees ¡Vamo ya! Promesa Promesa ... es una, es una, es una promesa Promesa Force Promesa 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 Y es una promesa Que sepas ya Titi, que no se puede con D.O.G.